Uno de los episodios más recordados en la vida de Maribel Guardia fue cuando se metió en el matrimonio de Susana Dosamantes, quien estaba casada con Carlos Vasallos. ¿Qué es Maribel Guardia? Para pasar noches y días llenos de pasión. Sin embargo, bien dicen por ahí que el que las hace, las paga, y pocos años después, en 1996, cuando Maribel Guardia se encontraba protagonizando el melodrama Tú y Yo, al lado de Joan Sebastián, quien era su pareja y padre de su primogénito, sufrió una terrible decepción. Joan Sebastián engañó a Maribel con Arlette Serán, quien era la villana de la telenovela, la tercera en discordia del melodrama, que traspasó a la vida real. Según se dice, Maribel y Joan se encontraban viendo el programa ventaneando, cuando de repente Pepillo Origel comienza a contar que Arlette Serán andaba con Joan Sebastián y que le estaba poniendo el cuerno a Maribel. Evidentemente, la actriz se separó de Joan Sebastián y aunque ahora dice estar muy bien, siempre se le ha cuestionado al respecto. ¿Qué opinas de esta traición? Con información de Alejandro Zúñiga y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!